Mi nombre es Florenia Carvajal, soy dirigente de la Junta de Vecinos de Ayauquén y dirigente comunal de la Comuna de Las Cabras. Mi compromiso es con Miguel González Feliu, candidato a diputado por este distrito. La verdad que como dirigente estamos contando de entregarle todo el apoyo a él por ser una persona joven, de que nos va a representar en el Congreso. Creo que hay que darle las oportunidades a un nuevo líder, porque ya tenemos líderes que ya llevan mucho tiempo y creo que es el tiempo de que la comunidad aporte y apoya a este nuevo candidato a diputado.